bueno hola hola mis amigos muy buenos días hoy quiero charlar con ustedes un rato y recomendarles una plataforma si te interesa generar ingresos con esta plataforma que te voy a enseñar que es una plataforma de telegram si es la moneda de telegram como si no sabías pues telegram ya tiene su propia moneda digital y lo cual la están promocionando a través de una empresa que llama gran frente con esta empresa tú puedes generar ingresos minando la moneda de gran viendo unos vídeos y firmando unos contratos digitales y también lo puedes puedes ganar haciendo rolls o ruletas digitales como le llamo yo para ello listo entonces quiero mostrarles la plataforma en sí como es y cada paso que debemos de hacer aquí como ven vemos el login de la empresa la empresa se llama gran frec si el gran es la moneda de telegram como les acaba de comentar y pues espero que les guste esta plataforma está muy buena es totalmente verificada de que si paga ya depende de ti en hacer el trabajo como debe de ser para poder empezar a generar los los gran si a minar los gran y a firmar los contratos del gran para que te puedan puedes pagar pagar pues cuando llegues al pago mínimo que son de 500 gran y puedes retirarlos a paypal la cuenta bancaria tiene varios métodos de pago puedes tirar pueden mandarlo a pagar puedes pagarlo también con tarjetas visa mastercard puedes enviarlos ahí yo se las quiero recomendar ya que he hecho dos retiros en otro retiro los he hecho en tres meses sí porque pues le he trabajado pues muy poco entonces pues así mismo como tú hagas el sistema de acuerdo como es entonces así mismo pues vas a generar ingresos entonces bueno si más preámbulos lo arranquemos lo primero que tienes que hacer es puedes ingresar con tu cuenta de facebook o con tu cuenta de google entonces yo la tengo con la cuenta de google vamos a ingresar así se va a ver tu plataforma así se va a ver tu sistema aquí podemos mirar aquí podemos mirar el valor del gran el valor del gran está en 3.45 esto es esto de 100 dólares no se saca gran un gran va equivale a 3.45 dólares está valiendo ahora en la moneda moneda normal esto este gran que está aquí es el balance que es lo que he ganado llevo como un mes con este resultado estaba haciendo la tarajita la tarajita juicioso y vamos a nuestro menú aquí en nuestro menú vamos a encontrar varias bolsones como fre que es el rol que le acabo de decir o la ruleta digital tenemos el depósito aquí puedes depositar si quieres tu moneda aquí está el sistema de retiro y también hay loterías es un sistema para jugar también vas creciendo a nivel de a medida que vas usando la plataforma va subiendo el nivel que este sistema lo hacen con el tema de que no puedan meter un bot o un robo al sistema para que sea personalizado ok tiene también sistema de referencia y lo más lo más importante es que te quiero comentar es que por las referencias es donde tú puedes ganar más dinero porque porque por cada referido ellos te pagan 3 grandes o sea que si el gran está como a 3.45 que lo vimos ahora en dólar un gran y entonces estarían pagando un aproximado de casi 11 dólares por referido sí pero aquí viene lo más importante cuál es el tema del referido no es solamente que se inscriba y entra a la plataforma con el link de registro que tú le envíes sino que el referido tiene que también empezar a hacer la tarea si deber de hacerlo frente de ver los vídeos que vamos a ver ahora de firmar los contratos por una semana pues ya de ahí ellos ya se pueden a seguir haciendo lo normal entonces en esa semana que ellos estén activos te van a pagar esos esos tres grandes cuando ellos ya termine que te pagan los tres grandes y me parece un sistema muy bueno porque casi los dos retiros que he podido sacar de aquí han sido de referidos lo he hecho en un mes es que he sacado todos los referidos para llegar al mínimo de retiro que son 500 grandes entonces me parece muy bueno comprar completamente legal la plataforma listo vamos a ver también aquí están los vídeos son tres vídeos y por los tres vídeos te pagan un porcentaje también que es el 0.0.01 un gram y como decir 0.10 centavos de dólar aquí están los contratos donde dice smart contratos también vemos el FAQ que serían los términos y condiciones de la plataforma entonces entremos aquí donde dice frec y aquí vamos a encontrar el rol este es el frec o el rol como quieras decirle o la ruleta digital y podemos ver que aquí bajamos bajamos y aquí vamos a encontrar el rol vamos a ver de aquí en este rol tú te puedes de aquí también he sacado buenas ganancias digamos pues aquí ahorita para acá de ganar 0.1 gran aquí hay unos porcentajes de la ruleta que el 1 al 300 pues no te pagan nada del 301 a 993 te dan 0.1 gran y de ahí para arriba te pagan un gran 10 gran y 100 gran si yo en tres ocasiones me he ganado el de 100 gran en las ruletas me he ganado el de 10 me he ganado el de 1 y el de 0.1 como a veces no he ganado nada esta ruleta esta ruleta es muy buena y lo puedes hacer cada hora también para ir incrementando los niveles aquí donde dice FZ pues es mi página es mi como se dice la página como tal y aquí esta rayita que vemos ahí al lado es cuando ya se complementa todo hasta la FZ pues ahí es cuando uno cambia de nivel listo entonces vamos aquí y vamos a firmar los contratos vamos a ver los contratos aquí estamos viendo los contratos listo los contratos de que se tratan por cada contrato que tú firmes ellos te van a pagar 0.2 gran diarios entonces esta taradita tienes que hacerla todos los días esto es una taradita que no te demora yo porque aquí estoy hablando y todas esas cosas y explicando explicar lo mejor que puedo entonces siempre se demora unos 5 minuticos no se demora más no se demora más hay que ver 3 videitos de un minuto o 5 videos de un minuto a veces sale pero el resto es rapidísimo no te demoras te digo no te demora más de 5 minutos haciendo este proceso entonces aquí le das confirmar le das la opción sí y ya queda firmado tu contrato y tu mina y empieza a minar a minar los 2 gramos 0.2 gramos listo entonces aquí dice que ya vuelve a actualizarse en 11 horas o sea en sí son 24 horas pero como deje pasar toda la noche porque esto se actualiza a las 7 de la noche todos los días si? a que después de las 7 de la noche tú puedes ver firmar los contratos para que se terminen las 24 horas y ver los videos y hacer los roles aquí vamos a firmar el otro contrato y listo como ves aquí en la parte superior en la parte de arriba vemos que va incrementándose ahí donde uno sube de nivel en el puntico que hay ahí como como moradito ahorita vemos cuando firme el contrato que se va poniendo verde es que va subiendo hasta que ya complementa hasta que ya se llena todo ese 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 rolcito ahí que no es bueno no sé cómo decirle pues digámosle un rolcito listo aquí acabamos de firmar otra otro contrato y este que ya sería el último en su totalidad listo ya como ves ya quedaron firmados todos los contratos y ya esto empieza a formar el minado para que te paguen este porcentaje del 0.2 gramos si? entonces aquí estamos aquí estos son todos los contratos que tienes que firmar muy fácil sencillo esto no tiene digamos así nada de lógica ni ciencia aquí podemos ver los videos que te estaba comentando estos videos los puede subir cada persona cuando ellos hayan hecho el retiro de los 500 gramos si? y lo más importante es que cuando tú subas un video de estos te van a pagar 5 gramos si? que equivalen como a 15 dólares algo así depende del valor en que ese día esté la moneda del gramos listo? y por este video te pagan 0.1 gramos entonces vamos a ver el video si tu le hundes ahí y el automáticamente empieza a correr el minuto si tu quieres lo abres y si no simplemente lo dejas que corre el minuto yo a veces lo abro pues para aprender algo más del sistema que a veces las personas nos enseñan ahí en ese sistema entonces esto es este es la plataforma del gran es una plataforma que ahorita está revolucionando mucho porque es completamente legal es la moneda de telegram la que tú minas aquí esos contratos que firmas son de telegram ellos te pagan por cada rol que hagamos entonces lo más donde tú le puedes sacar más provecho a esto es el sistema digamos lo del marketing si? donde tú invitas donde tú traes referidos pues por cada referidos pues te van a dar 3 grand que serían casi como 11 dólares que te decía ahorita entonces cuando tú haces referidos te llegan te pueden puedes conseguir el pago un poquito más rápido aparte de hacer los minados y aparte de hacer la tareita todos los días si? todos los días juiciosito haces la tareita invitas a las personas a tus amigos yo de por si siempre los invito por instagram y de instagram he sacado he sacado muchas personas que me han ayudado a generar estos ingresos y esas personas también han podido pues generar esos mismos ingresos a través del mismo sistema de telegram lo puedes también compartir en telegram en instagram en tic en youtube en youtube en todas las plataformas que hayan digitales también lo recomiendo en tiktok en kawai en youtube entonces es una plataforma muy buena hasta ahorita ha funcionado listo aquí ya se acabó el vídeo vamos a ver el otro vídeo aquí vemos le hundes ahí donde está el ojito que dice guac y vemos el otro vídeo le hundimos aquí para que salga el vídeo completo aquí ya miramos bueno aquí no sale es en inglés pero pues yo de inglés nada lista entonces esperemos que corra solamente el tiempo no necesitas ver el vídeo si lo quieres ver lo puedes ver si no pues deja simplemente que que siga corriendo que siga corriendo el minutico para que termine el vídeo y como es la linea de cita de arriba cuando arrancamos estaba más pequeñita ahora ha ido creciendo si hasta que llegamos hasta que ya complementamos ese sistemita para poder nosotros cambiar de nivel si este sistema porque lo hace porque nos toca hacerlo personalmente aquí no podemos meter ni un bug ni podemos meter un sistema que lo haga automático entonces por eso lo hacen así para que no haya fraude para que todo sea legal y transparente quiero recomendarte esta empresa porque a mí en lo personal y a las personas con las que han hecho el mismo trabajo que yo estamos generando entre 500 y 1000 dólares cada mes o cada dos meses cuando no hacemos la tareita bien bien chévere cuando no lo hacemos pues así mismo nos demoramos en general los ingresos pero si tú eres juiciosito lo haces todo completico lo puedes hacer en un mes y si tienes una capacidad de te referir lo puedes hacer mucho antes por ahí hay uno de los muchachos que ingresó conmigo al sistema y esa persona en 20 días genera sus primeros 500 gran compartiendo en tiktok esta plataforma no sé cómo lo hizo pero lo hizo muy rápido en 15 en 20 días él se pudo dar comprobar de que es verdad que la plataforma si paga entonces yo quiero recomendarlas llevo no le voy a decir que llevo ni 10 años ni 20 años porque te estuviera mintiendo llevo 6 meses trabajando con ella y en los 6 meses entonces he sacado tres pagos de 500 dólares entonces quiero recomendárselas espero que les guste y nos estaremos viendo en una próxima ocasión con otras plataformas que también generó ingresos pero mucho más poco listo esta es una plataforma que lo primero no tienes que invertir dinero si las otras que voy a estar subiendo si tienes que invertir dinero para poder generar ingresos en esta no en esta no tienes que invertir dinero en otras plataformas que también generó ingresos pasivos si tienes que invertir dinero que es ya es con el tema de bitcoin entonces también hay otras plataformas que trabajo que también me generan algo de ingresos no es mucho pero pues ahí también ya tienes que dedicarle con horas de trabajo y de tiempo entonces la idea es de que puedan sacar el mayor provecho a esta plataforma que se llama Grand Freight listo entonces nos estaremos viendo en una próxima ocasión y espero que les haya gustado el vídeo si te gustó el videíto suscríbete a mi canal compártelo para que más personas puedan ingresar y puedan empezar a generar esos ingresos nos vemos en una próxima ocasión Dios los bendiga grandemente gracias